Y si usted quiere escucharlos cantar uno de sus mejores éxitos, no se mueva porque regresamos inmediatamente. Oiga, ¿qué le puedo decir? Este es el momento, un momento muy romántico, Claudia. Claro que sí, porque miles de parejitas se han rendido al amor con sus bellas letras. Más de 40 años de carrera artística. El grupo vocal más importante de España en la década del 70. El tema que nos traen es un símbolo de la música popular española. Ha sido grabada en inglés, francés, alemán, italiano y fue elegida por votación popular como uno de los temas de la historia del festival de Eurovisión de los mejores. Así que adelante, don Francisco. Sin duda, gran éxito con el tema Eres Tú. Saludamos con este aplauso el sábado gigante a Pocedales. Como una promesa Eres Tú, Eres Tú. Eres Tú, como una mañana de verano, como una sonrisa Eres Tú, Eres Tú. Eres Tú, así, 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 así eres Tú. Eres Tú, toda mi esperanza Eres Tú, Eres Tú. Eres Tú, como el agua de mi muerte. 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 Mi vida es así, eres tú Mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así, eres tú Nada, nada, nada más Eres tú Como una guitarra en mi muerte Eres tú El pueblo de Dios Así, eres tú Como el pueblo de Dios Así, eres tú Como una guitarra en la noche Eres tú Que tengo entendido que es como una mezcla, ¿no? Entre dos canciones Sí, sí, además la culpa la tuvo este señor O sea que mejor que lo explique él No, bueno, el principio era de una canción, el estribillo era de otra Y entonces en un momento dado a mí me pareció que el estribillo de la otra había ido mejor con este principio Y bueno, así lo miró Juan Carlos y así lo hizo Bueno, y tengo entendido que además la palabra mocedad también es una mezcla La palabra que de ustedes Bueno, sobre todo hoy día porque ya de mozos tenemos muy poco Bueno, son 40 años que han recorrido el mundo cantando ¿Nunca se detuvieron? No, 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 no Porque de pronto hubo integrantes que se separaron Unos fueron por un lado, otros fueron por otro Sí, sí, por supuesto Mi hermana Maya, por ejemplo, marchó en el año 34 Y fue a hacer su solo como solista Estuvo 10 años, 12 años Y luego se juntó con Sergio Estíbaliz Y han hecho consorcio Entonces, pero vamos, ellos han hecho sus carreras aparte y como solistas ¿Y ustedes aparte siempre? No, no, Javier y yo somos los que quedamos históricos ¿Y tú cuánto tiempo llevas? Pues yo desde febrero del 2005, más o menos ¿Cómo se hace una elección? ¿Puede ser difícil para encontrar una voz que se parezca tanto a las voces anteriores Y tenga las mismas características? Pues sí, la verdad es que sí es un poquito difícil Pero bueno, me surgió así y estoy encantada de estar aquí ¿Cómo hicieron la selección? ¿Cómo lo hicieron eso? Eso es muy importante, muy importante Con mucho cuidado, ¿eh? Eso, y con mucho cuidado Con mucho cuidado, pero imagino Tuvieron que seleccionar entre mucha gente Sí, 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 sí Aparte que el tema está en que cada uno puede cantar las cosas como quiere Pero Mocedades las hace de una forma determinada Entonces tiene que adaptarse Bueno, y ustedes además tienen una combinación de voces extraordinarias Yo les quisiera pedir que hicieran cualquier cosa a capela, la que se les ocurra Porque sé que entre los materiales que tienen Están haciendo un material que tiene que ver con canciones de Disney Tienen otro material que están haciendo con un homenaje a Juan Luis Guerra Así que lo que a ustedes se les ocurra aquí, júntense una cosita a capela Pero si no tenemos guitarra, no tenemos... No tenemos guitarra, no tenemos... Pero cortita nomás así Ahí va el rey Tú eres la otra España La que huele a caña Tabaco y vea Eres la pereza Ojalá de piel dorada La marimera Tú eres la otra España Y a la que huele a caña Tabaco y vea Eres la pereza Ojalá de piel dorada La marimera Muy bien Un aplauso, muchas gracias a Mocedades Por habernos acompañado hoy día en el programa Que tengan mucho éxito aquí en los Estados Unidos Me imagino que van a hacer una gira por todas partes de aquí en los Estados Unidos Bueno Creo que empezamos el día 7 de mayo en Chicago Y vamos a recorrer Nueva York Vamos a ir a Las Vegas A Los Ángeles Houston En fin, San Diego No sé Unas cuantas Es tan grande el país Que les vaya muy bien Un aplauso para Mocedades Bienvenidos Alejandro Un aplauso para Mocedades